En noviembre al finalizar el año escolar el sindicato de maestras y maestros de la educación pública criticó al ministerio de educación por haber recortado presupuesto y por falta en las escuelas de servicios básicos como agua y energía eléctrica. El centro escolar La Bomba en jurisdicción de Guazapa, allí está un caserillo, una escuela en ese caserillo que no tienen energía eléctrica y por eso, por supuesto, los maestros y los alumnos no tienen los beneficios a los cuales podrían tenerse si tuvieran ese recurso. Para otros sindicatos de maestros la situación es diferente. Concentrados frente a Catedral Metropolitana aplauden la labor del gobierno en el rubro de educación, destacando los programas sociales como uniformes, útiles escolares, zapatos, alimentos y computadoras para los estudiantes del sector público. ¿Por qué? Porque sentimos que eso verdaderamente está llegando a los niños. Y felicitar al gobierno de este país por estar entregando esa computadora, ese niño, esa niña, esa computadora, porque verdaderamente los niños se sienten regocijados. ¿Por qué lo defendemos? No porque seamos nosotros del FMLN, sino porque somos coherentes con su manera de gobernar. ¿Cómo lo está haciendo? Lo está haciendo de una manera directa a lo social, directa al pueblo salvadoreño. Tal como lo han hecho grupos sociales afines al partido de gobierno, este grupo de sindicatos piden a la Asociación Nacional de la Empresa Privada, Sala de lo Constitucional y al Partido de Oposición Arena, que no interfiere en el trabajo del Ejecutivo y sus diferentes carteras de Estado, cuando buscan aprobación de créditos internacionales. Con imágenes de Gerson López, este es un reporte de Néstor Hernández. Gracias.